Música Y bueno a todos, aquí el RusatG comentando en un nuevo video gente Y como estáis viendo os voy a enseñar como vender LG RH8 por 600.000 Vale, porque está en rebajas Vale gente, en rebajas que no se ni hablar Lo primero que tenemos que hacer es Meternos a sesión por invitación Tener puntería diferente, bueno Puntería libre mejor dicho Y tener reaparición en cualquier otro garaje Que no sea el Arena World, vale gente Y una vez que hayamos hecho todo eso Nos vamos a nuestro RC bandito, vale gente Bueno y una vez que estemos ahí le damos flecha derecha Y nos salimos a botón PS Vale gente, aquí hay dos opciones O irte a Spotify O irte a ajustes Red, conexión a internet Y quitar la conexión, o sea, yo os recomiendo Que cojáis Spotify porque os suspende La aplicación y ya, vale gente Y una vez que hayáis suspendido la aplicación Tendréis que esperar dos segundos que se meta En la aplicación de Spotify, vale gente Y una vez que hayáis hecho eso Nos volvemos a nuestro gran GTA V, vale gente Entonces nos salta esta alerta La aceptaremos Y nos llevará a la campaña, vale gente Ok, bueno, aquí solo toca esperar, vale gente Aprovecho para deciros que haré otro vídeo Si queréis cuando esté ya sin rebaja Este coche, vale gente Este LG Porque ahora mismo está en rebaja Y solo da 600.000, vale gente Entonces una vez que estemos en la campaña Nos vamos a Options Y nos volvemos a meter A una sesión de GTA Online Vale gente GTA Online sesión por invitación Aceptamos y nos volvemos a esperar Vale gente Aprovecho para deciros Que os unáis a mi Twitch Porque hago directo Cuando lo hago en Youtube Suelo hacer también en Twitch Así que gente, ya sabéis Y uniros a mi crew, vale gente Que os la dejaré también en la descripción Y sé que llego un poco tarde Para deciros este truco Pero bueno De verdad que es la primera vez Que lo he hecho Y se me ha quedado en la cabeza En nada de tiempo, vale gente Vale gente Una vez que reaparezcamos en el GTA Online Como estáis viendo Reaparecemos en una En un garaje, vale O en un apartamento En cualquier otro, de hecho De los que hayamos dejado Del Arena War O sea, en el Arena War Me refiero a que no podemos reaparecer No es que reaparecer en cualquier otro Entonces nos vamos Y cogemos un coche cualquiera O si queréis ir a Pat Pero vais a tardar el doble Así que nada Nos vamos hacia nuestro Gran Arena War Vale gente Es sencillo de momento, vale O sea, lo que habéis visto Es sencillito Lo malo es que ahora Ya, como os he dicho Que os van a dar solo 500.000 Si no tenéis dinero Tranquilos Porque también os van a salir El truco, vale También os puede salir La notificación De No tenéis fondos Suficientes Y entonces le daréis A círculo Y ya O sea No hay que hacer nada más Vale Salid siempre Si os sale Es alerta Le dais A círculo Y os salís Del taller Vale gente Ok Aquí nos vamos Hacia cualquier coche Vale gente Porque aquí necesitáis Amigos de punta Diferente Ok Nos montamos En cualquier coche Le damos flechita derecha Y como veis Se quedará Ahí el coche Vale gente Entonces Nos vamos A vender Vale No Tranquilos Que no se va a vender El coche Entonces nos vamos A vender Le tenéis que dar Muchas veces A la X Spamear XXXXXXXXX Vale Y se nos quedará La pantalla En negro Vale gente Bueno como la pantalla Es negro Infinito O sea La pantalla No ser que te unas Al amigo de puntería Diferente No se te va a quitar Entonces que hacemos Nos vamos Al amigo de puntería Diferente Aceptamos la primera Y rechazamos La segunda Vale gente Y nos saldrá Esto Lo que nos sale Es abajo Lo de obteniendo Detalles De la sesión De GTA Online Vale Entonces que vamos A hacer Vale gente Aquí como nos hemos unido Aquí nos van a salir Las dos alertas Y como vais a ver Vamos a aceptar La primera Aceptamos Y rechazamos La segunda Vale Y bajamos Del coche Vale No hay más No hay más Bajamos Del coche Nos vamos A nuestro LG RH8 Vale gente Como veis Es gratis Como Bueno como lo sabrís Es gratis Y de 0 dólares Vais a intercambiarlo Por 600.000 Trucazo Vale gente Que la verdad No se porque No lo traje Le dais a flechita derecha Para ir A modificar Vehículos Y aquí Atentos gente Porque no tenéis que hacer Casi nada Vale Entonces os vais A mejora De Venice Le dais una vez Solo A lo de LG retro Vale Le dais una vez Y círculo 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 600.000 O así Porque era 1.200.000 Creo No sé Si 1.200.000 Pues llevaríamos 1.600.000 O 1.800.000 Bueno También deciros Que una vez Que hayáis hecho eso Lo que os aconsejo Para que os llegue rápido Es ir otra vez A bueno A pedir el coche Que os llegue En el taller De la arena Y acordaros De que solo 3 cada día Vale gente Así que nada Esto ha sido todo Darle a like Suscribiros Si están suscritos Hasta la próxima gente Adiós